y bueno gente acaba de pasar el señor Damián Laforia un gran amigo del carnaval que estuvo acá en este segundo programa de estas dos partes de entrevista con Giovanni del día de hoy de acá así que gente agradecerles a ustedes y nos vamos de este programa del día de hoy con lo que le dije a Damián gracias papá ese videoclip que armó justamente con su para su padre Fernando querido Sapo Laforia esta canción que hizo con grandes amigos del carnaval que también los conozco yo y grabado por Backstage Producciones de Mauro Cardoso todo y su equipo que estuvieron filmando ahí en RB Records de Richard Barcia que le mando un gran saludo también a él y bueno gente agradecerles a ustedes y nos estamos viendo en el siguiente entrevista con Giovanni con gente del carnaval de los medios de comunicación de lo que sea voy a estar hablando con esa persona ya sea mujer o hombre justamente acá en entrevista con Giovanni así que los quiero mucho síganme en redes sociales en Giovanni Cartategui tanto en Youtube en Facebook en TikTok todo eso acá Giovanni Cartategui los quiero mucho muchas gracias a todos y nos estaremos reencontrando en el próximo entrevista con Giovanni vamos arriba gente chau chau cantarle una canción al carnaval resumen de tu vida las vivencias la múrega en tu carnet de identidad dejando un contracanto como herencia tu nombre que en la noche se escuchó repleto de bohemia de cantina y mostrador de penas desahogadas con licor y votos de murguita color sepia voces rompiendo el silencio con timbre de ayer llegar flamando recuerdos de nuestra niñez para creer para creer como siempre que vos sos la murga que quise escuchar gracias por este legado gracias por tu magia mil gracias papá vamos muy lindas pa' me cantar llevo a nostalgias rememorar soltando versos saltipatiar no le te muera tu brillantina me hace llorar una bajada por ahí se escuchó un contracanto resonando quedó como un flechazo en el pecho más de ocho razones para recordar tu verso de carita tu amor por la murga y por el diferent en la laguna de las alegrías la luz de una sonrisa ilumina la noche fugaz baila murga y desenreda el misterio del barrio eterno suena la melodía de tu amistad ternura de bandido honestidad de padre y amor familiar mande una vuelta hermano y vamos a brindar salud una bajada por ahí se escuchó un contracanto resonando quedó como un flechazo en el pecho más de ocho razones para recordar gracias 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 por tu macia por tu carnaval mil gracias papá gracias ¡Gracias!